¡Gol! Te Guachipato aprovechó otro obsequio Falcone. Guachipato 4 Caracas, 0 a 6 historia en Venezuela. El cuadro de la usina. Otra vez las dudas, otra vez las desinteligencias en el fondo de Caracas. Y Falcone que está muy atento. Había tenido poca participación el número 9. Cabecean hacia atrás. Luego el que gana es Arrué. El arquero que no se decide a salir con determinación. Tampoco quijada, que duda. El que está atento es el 9. Que anticipa, que anota el 4 a 0. Y ahora sí, ahora sí están a un gol en Guachipato de dejar a Gremio muy obligado. Con mucha presión para superar a Fluminense en el partido que viene. Vamos a ver qué pasa en estos minutos que queda más el descuento. Yo decía, si Fluminense derrota a Gremio, bueno, si eso ocurre, después Guachipato con cualquier resultado... Gracias. Gracias.